El presidente de la comunidad, Chimo Puig, ha venido esta mañana a la ciudad de Alicante con el objetivo de trasladarnos la situación actual de la pandemia, así como dar soluciones a todas las consecuencias que han surgido a raíz de la COVID-19. Desde luego la peor, la consecuencia de carácter sanitario y lo que ha significado que haya personas que finalmente hayan sufrido tanto. Pero por otra parte también tenemos unas consecuencias de carácter económico terribles y esa crisis sanitaria ha pasado a ser una crisis económica y una crisis social. Una recesión en la que estamos sumergidos, comenta el presidente, con una destrucción de empleo y un 5% de pérdida del PIB, aunque señala que no debe alertarnos más. Para eso todos tenemos que contribuir desde esa alianza entre lo público y lo privado para la reactivación económica. Ahora es un momento fundamental para la reactivación económica y a pesar de todas las dificultades, de todas las circunstancias adversas en una pandemia de carácter global, lo que tenemos que conseguir es que si es posible, que salgamos en V y no salgamos en L. Por ello, entre otras cosas, se ha creado un foro que tendrá como sede Alicante para desarrollar una serie de espacios donde se trabajará comúnmente para aprovechar este momento y beneficiar a la construcción. Para lo que debe ser también una nueva frontera en la obra pública y en lo que es un sector fundamental que es la construcción. La construcción ciertamente en el pasado fue denostada, hubo errores del propio modelo de crecimiento, pero lo que está claro es que en este momento la construcción es un sector fundamental también para la salida de la crisis. Por otro lado, el presidente ha anunciado que el plan Renata, el plan de rehabilitación que ha impulsado la comunidad valenciana, se va a extender a nivel estatal en todo el país. Eso va a generar miles de puestos de trabajo y va a generar sobre todo que los hogares de las familias de toda España tengan mayores condiciones. Es una nueva frontera en lo que significa la calidad de vida de la ciudadanía. Este es un elemento clave, ha servido en la comunidad valenciana, va a servir en toda España. Eso va a significar desde luego que muchas de nuestras empresas auxiliares y que muchas personas que están vinculadas a los autónomos que tanto han sufrido también esta crisis puedan resarcirse y tener más trabajo. Por último, ha querido agradecer a todos aquellos que han colaborado para impulsar la reactivación en todos los sentidos y en todos los sectores.